Mi mejor recuerdo es muy reciente la verdad tiene un año ya de nomás y es cuando con mi selección adulta absoluta clasificamos al mundial de Francia y la verdad es que yo no estaba no estaba siendo titular en ese torneo en la copa américa que se disputan en américa latina y y me tocó jugar el último partido por la lesión de una jugadora cinco minutos antes de salir al campo y recuerdo que yo estaba ya lista para salir al campo rollo ir a sentarme a la banca y me dicen que Gerard se ha lesionado así que tienes que ir a calentar que no sé qué y faltaban cinco minutos calenté muy rápido en tres jugué ganamos 4-0 argentina lo hice relativamente bien y clasificamos al mundial Tenía 13 años y fue mi primera nómina a la selección iba a un campeonato en Zurich a un torneo de la FIFA y me lesionó una semana antes de viajar a Zurich con 13 años me hicieron jugar contra una una jugadora adulta y me fracturé el radio del brazo izquierdo no pude jugar pero afortunadamente viajé de todas formas y tuve mi primera experiencia pero no jugando por la selección Bueno un futbolista que admiro es Jan Bocellur que es un futbolista chileno pero sobre todo bueno por su por su despliegue físico y futbolístico pero también por su opinión pública y sobre la contingencia nacional de lo que ocurre en el país y una futbolista a Marta da Silva que fue la primera mujer que yo conocí que jugaba al fútbol antes pensaba que yo era la única mujer en el mundo que jugara al fútbol así que tengo a Marta muy presente en mi cabeza Bueno lo que detesto en Chile le llamamos el pituto no sé cómo será acá pero el amigo que gracias al amigo consigue entrar al fútbol o consigue llegar a una dirigencia o algo por el estilo pasa mucho en Chile me imagino que en el mundo pasa lo mismo y bueno en el mercado el mercado del fútbol mueve mucho dinero y creo que con ese dinero se podrían hacer muchas otras cosas más importantes que pagarle un jugador una cantidad abismante de dinero Bueno Córdoba la ciudad en verdad con su gente y su clima su vitalidad la verdad que me ha parecido un ambiente y una ciudad muy cálida la gente acá es demasiado cercana a nosotras nos ha impresionado bastante a mí me ha impresionado bastante y el Córdoba club de fútbol es el reflejo también de eso creo que que la ciudad acompaña mucho a la forma en la que se desenvuelven los trabajadores y lo que expresan a sus jugadores